... Un programa especializado, producido y conducido por Amarilis Baré y Adolfo Hernández. Buenos días, Hernández. Enseada, buenos días. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y su familia? Doña Tulia. Mi familia, lo dejé todo bien cuando salí. Sus hermanos en Estados Unidos, Pedro. Mis hermanos están bien. A Francisco le nació una nieta. Ah, pues está bien. Sí, sí. Pedro, Frank y Francisco. Hija de Wanda. En Estados Unidos, nuestro saludo. Sí, y yo le envío un saludo a la familia Hernández Ortega. Ah, muchas gracias, muchas gracias. La esposa de Antonio Hernández, a su hijo Nazaret. Sí, muchas gracias. Bendiciones a sus otros hijos. Muchas gracias, muchas gracias, licenciada. Mira, Hernández, sí, gracias. Hernández, muchos temas a socializar en el día de hoy. ¿Sabe qué? Mañana se cumplen... 58 años. La revolución de la revolución de 24 de abril de 1965, cuyo héroe fue Camaño, Coronel Fernández Domínguez, Rafael Fernández Domínguez, Hernández Ramírez, La Chapelle Díaz, Héctor Enrique La Chapelle Díaz. Y el líder de eso fue Dona Rica, el líder, Dona Rica, la revolución de... El presidente, el presidente, el que... El presidente, el que... El triunvirazo. El que depusieron, el que sí, el que lo depusieron de ese grupo de... Pero el líder de esa revolución fue él, y los héroes, Francisco Alberto Camaño de Ño, Rafael, el coronel Rafael Fernández Domínguez, La Chapelle Díaz, varios héroes. Entonces, mañana se cumplen el 58 aniversario, y me llama mucho la atención que mañana hay un llamado a huelga. En la 14 provincia del Cibao. En la región del Cibao, sí. Entonces, ahorita vamos a presentar una fírmica donde se están reclutando gomas para prender el país. Bueno, yo sí soy opuesto a la huelga. Yo soy opuesta también. Creo que el pueblo... Mientras haya diálogo, mientras pueda haber concentración, las huelgas, hay que obviarlas. Porque cada vez que hay huelgas, Hernández, se paraliza el país, y se pierden miles de millones de pesos. Claro que sí. Y ojalá, eso no tenga un trasfondo político. Siempre hay. También, por otro lado, eso lo vamos a profundizar después de la pausa, va a haber ya una alianza entre PLD, Fuerza de Puebla, a ver Martínez, se oponía, para darse cuenta de que hay plazos fatales, que prácticamente ya el 2 de junio hay que depositar las alianzas y las reservas, todo, ante la Junta Central Electora. Entonces, como están esos plazos, los partidos no pueden jugar con eso. Tienen que hacer con tiempo sus reservas y definir sus alianzas. Pero todo esto lo vamos a socializar con ustedes después de la pausa. Gracias. 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 reunión que se hizo en el Distrito Municipal de La Paloma, Licea. Eso fue el viernes pasado, el viernes pasado. Óyeme, ahí se dio una connotación, Hernández, de unidad, de respeto. La dirección completa de La Paloma está coercionada, unificada en torno a la candidatura de la licenciada Raisa Vázquez, que aspira a directora, a síndica. A mí no me gusta usar mucho el término de que directora del Distrito. No, hombre, son síndicos ni alcaldes, porque los alcaldes, como que eso se confunde con alcaldes pedáneos, como que lo baja de categoría. Me gusta decir síndico. Entonces, la licenciada Raisa Vázquez aspira. Ahí está ella, mira Nesos Malmolejos, diputado Nesos Malmolejos, diputado Luis René Fernández. Ahí está Cholo de Olio, que está fajado. Ahí está Moisés Cáceres. Mira, estuvieron ahí todos los candidatos a diputados y tomaron, también tuvo la licenciada, la equiteta Isis Cruz, que aspira también a diputada. Por eso sí que inscripción número 3. Un gran equipo. Un gran equipo. No, pero lo que me llamó mucho la atención es el respeto que hay entre todos esos candidatos. ¿Me entiende? Y yo lo felicito, de verdad, porque ahí se está haciendo un gran trabajo. Y me sorprendí. Ahí había más de 300 personas. Señor director, hay otras fotos. Si usted la pudiera ir colocando, por favor. De esa gran reunión. Ahí está la compañera equiteta Isis Cruz, que aspira a Moisés Cáceres. Mira, mira, mira. Había más de 300 personas. En multitudinaria esa reunión. Yo dije que ni en Santiago hacen una reunión así. ¿Cuánta armonía hay en ese distrito? ¿Cuánto respeto? ¿Cuánta unidad? Mira, ahí estoy yo en la mesa principal. Ahí está el presidente Paulino. Ahí está la licenciada Raizá Vázquez. Ahí está mi canchanchan y mi amigo Rogelio Olmo, que es el secretario general. Luego estoy yo. Después está Isis Cruz. Ahí se ve el diputado Marmolejos. También Moisés Cáceres, que aspira a diputado también. Y el presidente del partido allá. Mira qué reunión. La rancheta de Adonis. Allá en Las Palomas. Los felicito, de verdad. Lo hice en la reunión cuando hice uso de la palabra. Pero hoy a través de este medio también, felicito a la dirigencia del PRM en ese distrito. Porque manda un mensaje de unidad, de respeto. Y cuando se trabaja, si yo lo decía, cuando hablé, que tú sabes qué nos permitió ganar a nosotros en el año 2020, Hernández. La unidad monolítica y la construcción del consenso permitió que nosotros pudiéramos cristalizar nuestros sueños y nuestras aspiraciones de alcanzar la máxima posición del poder político, que es la presidencia de la república. Ok. Y desde el poder, para que desde el poder, Luis pudiera propiciar Hernández los grandes cambios y las grandes transformaciones que demanda el país y la sociedad en el orden económico, político y social. Voy a reiterar, la unidad monolítica y el consenso. Eso es lo que da los triunfos. Las divisiones, lo que conllevan es al fracaso. Y eso lo entendió Abel Martínez. Tú sabes que Abel Martínez, pasando a otro tema, estaba opuesto a una alianza con la fuerza del pueblo. Leonesi estaba preparado, incluso hace días que designó una comisión que está integrada. Yo tengo los nombres, aquí puedo. Roberto Rosario, él es presidente de la Junta Central Electoral. Central Electoral. Buen muchacho ese. Sí, buen muchacho. En cabeza. Se hizo de todo lo que le dio su gana. En cabeza esa comisión para las alianzas. Rafael Paz, que fue candidato a senador por la capital. Carlos Guzmán, que es el alcalde de Santo Domingo Norte y de la gente de Confianza de Leonel. Manolo Pichardo. Angie Brock. También está integrada por Ignacio Ditren, que es un experto en asuntos municipales. ¿Me entiendes? Incluso se hizo una reunión ahora, en esta semana. Y vi a Ditren, ahí donde estaban, vi también a Víctor de Asa, las cabezas de los partidos. Ok. Para, tú sabes que mañana se van a cambiar los bufetes directivos de los 158 municipios que tiene el país. Y los 235 distritos municipales. Van a cambiar sus bufetes directivos y al presidente. Y ahí se acordó, en esa reunión que se hizo en esta semana, las reglas de oro, respetar las reglas de oro. Que es donde el alcalde sea de un partido, el presidente también sea del mismo partido del alcalde. Entonces, con perdón, esa comisión, volviendo a retomar el tema, la integran también Henry Merán, que fue diputado. Omar Fernández, José Izquierdo de aquí de Santiago, y Nicolás Calderón. Entonces, el PLD, Javier Martínez le designó. Esto le iba a preguntar. A Gustavo Sánchez, diputado. Un hombre que según los informes que hay, un hombre cuadrado. Que es así. Que no tuerce. Rubén Darío Cruz, alias Rubén Toyota. Rubén Toyota, es senador. Sí. Johnny Pujols, y el hermano de Aver Martínez, diputado en la actualidad por la psicoinscripción número uno. Mayovanés Martínez. Eso se da atendiendo a un llamado de las bases de ese partido y los aspirantes morados, pro pacto, pro negociación, para tratar de ganar las elecciones, los niveles uninominales, o sea, alcaldes, directores, senadores, ¿me entiendes? Con esa actitud, Averle lleva tranquilidad a su partido y le salva la campana a la fuerza del pueblo. Porque hay que reconocer que en la fuerza del pueblo, el único que da número en ese partido, el candidato, Leónel Fernández. Fernández. Pero en los territoriados, yo casi no entiendo. En los municipales, congresionales. En los territoriados. No, no, no. Sin embargo, el PLD sí. Pero ellos van a hacer sus alianzas, como decía ahorita, porque hay plazos fatales. Que no era como antes, que tú decías, no, 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 yo voy a... Por ejemplo, convocaba para el día 10, y si tú decidías, no, vamos a dejarlo para el día 20, ya no. Pero él dijo, me llama la atención, porque el licenciado Aver Martínez dijo en el grupo de comunicaciones Corripio, que el PLD no estaba en eso de alianza por ahora. Que eso habrá fecha, que habrá, habría que esperar, pero que el PLD lo que está verá organizando su fuerza dentro del partido, que por ahora no le hablaran a él de alianza. Entonces veo que designan una comisión para las alianzas. Oye, ¿qué es lo que pasa, Hernández? ¿Qué será lo que hay ahí? No, Hernández, es que yo siempre he dicho aquí, la política es el arte de la conveniencia. Y los políticos actúan de acuerdo a su conveniencia. Si Aver Martínez no tomaba esa decisión a tiempo, ¿tú sabes qué iba a suceder? Y seguro sus asesores, pues tienen que tener asesores, iba a haber un éxodo masivo hacia la fuerza del pueblo. Porque habían candidatos a diputados, a senadores, a alcaldes, que no se iban a presentar porque no veían garantía para sus aspiraciones. Si no había una alianza, ¿me entiendes? Entonces, con perdón, ellos previendo eso, para cerrar definitivamente esa hemorragia que había, decidieron ese pacto ya, ya eso está decidido. Ya esas comisiones comenzaron a juntarse. Y eso déjenme decirles algo, el PRM que se prepare, porque yo decía en tiempo pasado aquí, yo les dije la boleta que viene. Por ejemplo, para Santiago, prepárense, que van a presentar a Víctor Fadur como alcalde y a Demósteres Martínez, que es un acto que hizo Lionel la semana pasada aquí. Cuando lo presentaron a Hernández, eso se fue abajo. Está en las redes, a Demósteres Martínez. Y ahí comienzan a vociferar, senador, senador. No, 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 óyeme, ese es un binomio. Y el otro tiene sus influencias, y el papá aquí, en los poderes fácticos. Y Alta Gracia González. Porque, con perdón, con perdón, son gente de apellido, y Santiago siempre es lo que ha requerido, perfiles, ¿me entiendes? Entonces, ese es un binomio peligroso para Santiago. Y para la capital, yo decía aquí que estaban preparando al hijo de Lionel como senador. Omar Fernández. Que está marcando bien las encuestas. Y Domingo Contreras. Ese es otro binomio peligroso. Entonces, ellos van a buscar a nivel nacional en los 158 municipios. Y los 235 distritos municipales, lo mejor, para tratar de avasallar al PRM. Entonces, el PRM tiene que hilar fino a la hora de estructurar sus boletas a nivel nacional. Bueno. No se puede, Hernández, llevar a cualquiera. Y hay un video también que yo le mandé al señor director de Roberto Rosario. Yo quiero, por favor, que me pongan ese video para que tú escuches. Hay muchos lugares donde se van a formar o se están formando movimientos de gente del PRM que van a pasar a formar parte de esa fuerza opositora. ¿Gente del PRM que va a pasar a formar parte de ese? ¿Dónde se refiere la gente de Guido y la gente de Albuquerque? No, no. Es más, es más lejos. En muchos de esos lugares donde le han garantizado cargos a algunas adquisiciones que ha hecho el gobierno, sobre todo en el ámbito municipal. ¿Y que no ha cumplido? No, en el ámbito municipal. Ya hemos logrado muchas personas que están siendo afectadas por esas adquisiciones. ¿Y se van con ustedes? ¿Así es? ¿Seguro? Seguro que sí. Bueno. Eso suele pasar en política y es hasta natural que si yo estoy en el adelantado. Sí. Oye, tú escuchaste bien Hernán. Están contactando dirigentes del PRM. Esa gente está contactando dirigentes del PRM a nivel nacional. Esa gente no está jugando, señores. Y yo veo el PRM como que está en Belén con los pastores. Ese PRM está dormido. Esa gente no está jugando. Ellos están contactando a las personas que posiblemente no sean parte de la boleta por el asunto de las alianzas. Que van a perjudicar a muchos dirigentes del PRM. Miren lo que están haciendo de manera sosterrada. Yo siempre lo he dicho aquí. No se puede jugar con esas dos fuerzas porque son gente con mentes privilegiadas, muy inteligentes. Pero gente también sin escrúpulos. Y con mucho dinero. O sea, gente tiene mucho dinero en Sistena y en Canaleta y lo van a usar. Tú ves ese asunto de mañana. Ya pasando a otro tema. Me llama mucho la atención que persiste el llamado a huelga en la 14 región del Cibao. Pero mira qué día convocan. 24 de abril. 24 de abril que se cumple en 58. Al aniversario de la revolución de 1965. Deberon respetar ese día. Eso es un día histórico en la República Dominicana. Sí, es un día histórico Hernández. Es un día histórico. Es un día histórico Hernández, pero peligroso. Oye, si tú sabes la entrelínea. Y que sabes la entrelínea, sabes que se está buscando. Incluso el día primero de mayo, ya la Fuerza de Pueblo está convocando también una marcha. ¿Pero una marcha de qué? De caderos vacíos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que están haciendo eso? ¿Por qué tú crees que van a hacer eso? ¿Y qué hizo el gobierno de Leonel Fernández para bajar la cadera? ¿Qué hizo? Porque aquí quieren coger todo el mundo. No, no, pero ¿por qué tú crees que van a hacer esa huelga de caderos vacíos? Entonces, primero de mayo, Día de los Trabajadores. Están cogiendo fechas que son históricas. ¿Pero por qué tú crees que van a hacer esa huelga de caderos vacíos? Eso tiene una repercusión grande. No se puede tapar eso con un día. Hernández, ¿qué dijo Galo? ¿Que hay 68% de qué? Dice que el país va por mal camino. No, 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 la inflación. Y la inflación. Entonces, caderos vacíos. Oye, ¿qué sabe interpretar? Nosotros hemos dicho eso aquí en el país. ¿Y a quién va dirigido eso? A la mujer. ¿Qué representa la mujer? El 52% del electorado. Señores, eso es bien pensado, bien analizado. Eso es para dar en la madre. Claro, que el gobierno no está haciendo, o está haciendo muy poca cosa para frenar la especulación que hay en el país. Aquí no hay una parte de especuladores. Sí, Hernández, otra cosa también, que yo siempre he dicho aquí, señores. Hay que tratar de mantener ese PRM coercionado, los líderes, la gente que tienen incidencia, empoderarla para cuando llegara esto. Esto yo lo dije hace mucho tiempo que iba a venir. Están tratando. Mírame, Hernández, eso es los tigres, ve, ya acumulando las gomas para mañana, ve. Mírame, mira cómo es que están. Ay, 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 ay. Mira cómo es que están. Yo sí no creo en la huelga. Yo sé que el pueblo tiene derecho a protestar, tiene derecho a exigir, pero ahí tiene que sentarse a la mesa de negociaciones. El país no está para huelga. Esto, demasiado problema hay. Esperamos en Dios que los convocantes y las autoridades se sienten en la mesa a negociar. Y la promesa que haya hecho el gobierno, la que no se haya cumplido, que es una forma de canalizar esos problemas. Sí, pero... Pero no a la huelga. Pero óyeme, no, yo estoy en desacuerdo con eso. Mientras exista la concertación, el diálogo para dirimir los problemas, hay que hacerlo. Yo creo en eso. Pero a los tigres que se preparen porque viene el plan Jurón. Ay, padre. Queda activado desde hoy por llamado a paro en zona norte. El Ministerio de Defensa emitió un memorándum que dirigió a sus comandantes generales informando que a partir del sábado a las seis de la tarde se deja activado el plan Jurón. Este plan tiene la finalidad de apoyar a la Policía Nacional en garantizar el mantenimiento del orden interno a consecuencia de llamados realizados por diferentes organizaciones populares para efectuar huergas, manifestaciones, paro de labores y otras actividades en la zona norte del país. En la comunicación también se dispuso del acuantelamiento del 100% de su personal militar y el 50% del personal administrativo. Se va a aplicar el plan Jurón para enfrentar, no el derecho que ellos tienen que estar plasmado en la Constitución de la República, pero la Constitución de la República no dice que usted tiene derecho a alterar el orden público y a saquear. Porque muchas de esas huergas también la dirigen con ese objetivo de desestabilizar el país y también aprovechar la coyuntura para robar, saquear. Entonces no, señores, no se juegue. Me llama mucho la atención, licenciada, que los comerciantes, los transportistas, los talleres, los almacenes, los detallistas, la mayoría de las organizaciones sociales también no están apoyando el país. No, es que nadie está con eso, porque es que eso es lo que trae atraso. El que vive del día a día. Se pierden miles de millones de pesos porque se paraliza el país, eso no le conviene a nadie. El que vive del día a día, que tiene que salir a trabajar para llevar la comida a sus hijos, no le interesa. Señores, vamos a dialogar, vamos a sentarnos. A concertar. El país no está para eso. El país necesita que sus hijos trabajen, que se pongan de acuerdo. Vamos a encaminar a este país. Pero esto nos toca a todos. Y me llamó mucho antes, son los que usted decía hace un momento, licenciada, sobre la revolución de abril de 1965. Los gorilas, los que no tienen que ver nada con el pueblo, le quitaron a la República Dominicana, a un presidente, que tenía tanto deseo de trabajar por el país. ¿A Juan Bosch? El profesor Juan Bosch. Un hombre honesto, salió del Palacio Nacional con una libreta de 140 pesos. No, Juan Bosch hay que reconocer, aunque uno no simpatizara con su ideología y con su partido, pero, con perdón, Juan Bosch era un referente moral. De América Latina y del mundo. Sí, 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 murió pobre, al igual que Peña Gómez. Entonces, estos gorilas saquearon el país después que lo sacaron del poder. Y así, y miren los discípulos, lo que están haciendo, sacando el dinero de los bancos de noche, en maletas, en cerones, en sacos. ¿Eh? ¿Qué discípulos son esos? Esos no son discípulos nada. Esos eran discípulos de Rey Cabral y ese grupo de malhechores que se adueñó del país. Pero no del profesor Juan Bosch. No, esos no son discípulos. Esos hombres tienen mucha dignidad. Y el pueblo dominicano tiene que aprender historia y saber quiénes fueron los que le quitaron al pueblo dominicano de un hombre que tenía tan buenos ideales y tan buenos principios. Dice un texto que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Mira, Hernández, vámonos a la pausa que ya con nosotros está aquí el licenciado Luis José Estevez, alto dirigente. La figura. Del PLD. Fue presidente del ayuntamiento del municipio de Santiago en varias ocasiones. Jefe operativo de la circuncrición número 3 del partido de la liberación dominicana. Después de la pausa, licenciado Luis José Estevez. Gracias. 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 Hoy usted no se va a acabar de eso. Señores. Ya estamos en el aire. Tenemos aquí al licenciado Luis José Esteves, presidente de la circuncricción número tres del partido de la liberación dominicana. Buenos días, licenciado. Se le quiere, mi dama. Gracias. Gracias, Iván. Y usted, usted, como siente. Gracias. Y mi prima Luli. Ahí está en sintonía mirándote. Un abrazo. Ven acá, Luis José. Luis José, ya se habla de una alianza entre usted y la fuerza del pueblo. A ver, estaba renuente a eso, pero ya vi que se creó una comisión para socializar con la fuerza del pueblo. Mira, lo que sucede es, el partido de la liberación dominicana, todo el tiempo ha llevado alianzas. La primera alianza fue cuando se hizo el frente patriótico. En un momento donde la gente no pensaba que el partido de la liberación dominicana, después de sacar un 13%, donde ya que todo el mundo daba por un hecho que Peña Gómez iba a ser el presidente de la república, vino el frente patriótico a nivel de muchos partidos en ese momento. Creo que fue unos 16 o 17 partidos. Pero eso fue una perversidad que se hizo para cerrarle el paso a Peña Gómez, Balaguer. Pero te digo que... No fue tanto para que el PLD ganara, sino para cerrarle el paso. Sí, a través de la historia perdimos un gran presidente, porque en verdad, como ustedes decían ahorita, Peña Gómez y el mismo Juan Bosco fueron víctimas del mismo sistema de perversidades. Son perversos. Haciendo daños. Ahora mismo, en el mismo gobierno, lo mismo que impidieron que Peña Gómez fuera el presidente de la república, son los que están en el gobierno dirigiendo y teniendo una participación del gobierno que no lo tiene ningún perremeísta, que estuvo al lado de Peña Gómez. ¿A quién entonces se refiere? Hable claro. Dígalo claro. Empezando por los vinchos. Sus aliados, ¿verdad? Los vinchos. Los aliados de ustedes. No, y de ustedes también. Porque en su momento, lo que pasa es que todos los partidos políticos que han llegado al poder son los culpables de que la vigencia y la permanencia en el tiempo de esta familia tan perversa, que le ha hecho mucho daño a la República Dominicana, estén en el estado dominicano y todavía teniendo participación, que es lo más preocupante. Entonces, ni uno ni el otro, son todos iguales que le han dado a esa gente ese poder, que han tenido otra cosa más oscura que mucha gente de la sociedad no la sabe. Y no han hecho daño a través de la historia a la República Dominicana. Pero vamos al tema de las alianzas. Recuerden que aquí una gran alianza también, el acuerdo de Santiago, que la hizo el PRD en aquel momento, que Peña Gómez. 74. Con el caso de Antonio Guzmán. Y siempre será así, y que ningún partido político va a poder ganar solo aquí. Eso es verdad. Y va a llegar el momento también, porque también no podemos adelantarnos, porque en estos momentos hay unos plazos que son unos plazos fatales por las leyes que están ahí. El día 2 son las reservas. Sí. Y todos los partidos, así como nosotros estamos buscando, también andan buscándonos a nosotros. Desde el mismo gobierno andan buscando gente de nosotros también. Entonces las reservas y las alianzas. Claro. Para depositar todo eso. Entonces las reservas y luego vendrá el 28 de... El 18 de noviembre también, que vienen ya las inscripciones de esa misma alianza que se van a hacer en el tiempo, porque aquí el PRM está buscando gente también del PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque sabe que no van a ganar solos. 33 alcaldes han ido para el PRM y varios diputados. Pero también vendrán de ustedes, que están disgustados, que no han podido ser nombrados y que trabajaron en mucho tiempo por llegar su partido al poder, poder por lo menos ocupar una posición y luego también a tener unas aspiraciones. Esos líderes de esa comunidad, de esos distritos, de esos municipios, que el PRM lo ha dejado en el abandono, ustedes verán los resultados. Eso es verdad. La zurda. Esto no es de fanatismo. Porque se han descuidado de su partido y se han ido. ¿Para qué andan buscando 33 síndicos del PLD? Como lo han llevado. ¿Para qué? ¿Qué te trae adentro del partido el PRM? Digusto. Porque si hay un compañero que trabajó y se fajó. Por ejemplo, te voy a poner tamboril. Ahí está Juan Bosch. Juan Bosch necesita que le pongan un agente del PLD. Ahí. Juan Bosch ganaba solo o gana solo, ¿verdad? Tiene el poder, eso es lo que quería llegar al poder o cualquier otro que aspira ahí. De ese partido. Me llama la atención, ¿por qué usted menciona a Juan Bosch? Porque me da... ¿Ha habido algún acercamiento de ustedes? ¿Ustedes escucharon lo que dijo Roberto Rosario? No, no. Nosotros no estamos en eso. Ahora, si voy a alguien a mi casa a tocar la puerta, yo se la voy a abrir como un dominicano más y como un partido, como el partido de la liberación dominicana que escucha. Y más, estando fuera del poder. Y si hay posibilidades de que se llegue de acuerdo con quien sea, que nos garanticen que podamos tener una plaza o retener una plaza, pues entonces se llegará la alianza en el momento indicado. Porque tampoco podemos estar diciendo que no. El que venga a decir que no, tiene que estar claro que se le va a descubrir ahorita. Claro. El día 2 de junio se sabe cuáles son las reservas y cuáles son las reservas en este lugar. No, pero con perdón, ya están definidas las comisiones de ambos partidos. Y ustedes vieron lo que dijo también Roberto Rosario, que ya ya han tenido contacto con dirigentes de PRM. Y excluyeron, óigame, porque el periodista le dijo Guido y Ramón Ebuquerque. No, no, los dirigentes de Gustavo. Exacto. Ya hay contacto. Es así. Señora, aquí no se puede descartar nada. Aquí se verán muchas cosas. Estas elecciones. Aquí se verán muchas cosas. Lo que tenemos que aclarar también, Amaril y Hernández, que primero son las elecciones municipales. Sí, sí, sí. Esto no quiere decir que sea una alianza entre todos, porque todos vamos a participar de un lugar a otro. ¿A qué aspira usted? Déjame explicarte, Hernández. La primera es las municipales y luego serán las presidenciales y las congresionales. No quiere decir que tengamos que tener una alianza general desde ahora. Vamos, como van ahí los tres partidos, vamos a ir solo en mayo. Sí. Ahora, lo que usted puede estar seguro de que nosotros estamos peleando el primero o el segundo lugar. Es un partido fuerte, es un partido con estructura, mientras otros partidos están en formación. Lo de nosotros no es un juego. Nosotros, gracias a Dios, terminamos lo que otros partidos no han podido terminar. Nosotros ya las direcciones políticas las escogimos en todas partes con la democracia. Ni un ruidito. Y mucha gente nueva. Renovado el partido es un 95%. Óyeme, los partidos no se imaginan el daño que se le hace cuando usted ratifica los mismos dirigentes. Óyeme, eso hace un daño y se verá en las urnas. Mira, Marili, nosotros ahora mismo nos hemos quedado sorprendidos por la gran cantidad de jóvenes y mujeres que se han integrado al partido de la liberación dominicana. Nosotros hicimos una reestructuración total del PLD, donde nosotros nos dábamos cuenta por la cédula, porque nosotros nos estábamos diciendo que vamos a escribir 20 gente aquí. ¿Vaciados? No, eso es caneando la cédula. Y si tú me das la cédula es porque tú me tienes confianza. Claro. Ya los tiempos no son los tiempos de antes. Ahora que tú le das una cédula tú tienes miedo, puede hacerme cualquier diablura, hasta un préstamo, hacer cualquier cosa con la cédula. Ok. Y cuando una gente te da una cédula porque estás segura de que va a votar por el PLD. Nosotros tenemos unos 456 mil nuevos miembros sincerizados. Nosotros tenemos unos 234 nuevos presidentes de intermedio, comité intermedio sincerizado. Nosotros de 28 comités intermedios que teníamos en la circuncripción número 3, ahora mismo tenemos unos 58, 58, sí, 58 comités intermedios nuevos. Wow. Nuevo, pero nuevo. Prácticamente lo duplicaron. Sí, dos demás, dos más. Entonces, muchos compañeros que lo que tú decías ahorita, nosotros en el poder, en el ejercicio del poder ratificábamos los presidentes. Usted va a seguir siendo presidente, usted va a seguir siendo presidente. Un error. Un error garrafal. Entonces ahora esos compañeros se durmieron y muchos jóvenes que querían esa oposición comenzaron a trabajar e hicieron su comité intermedio. Pero ya nosotros estamos, ¿tú sabes qué? Porque son nuevos. Qué bien. Dándole formación política. Eso es importante. Pero ya nosotros estamos, ¿cómo que vamos a asignar en esta semana los recintos electorales? ¿Y cómo van a trabajar ellos en esos recintos electorales? Pero nosotros no vamos a hablar con secreto porque todos tienen que saber que nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y nos han dado una oportunidad, muy buena oportunidad. Y es que se han ido algunos que no hacían nada. Entonces si no hacían nada aquí, allá van a ser mucho menos. ¿Tú ves? Entonces también hay muchos que también están en el Estado, que el PRM no estaba preparado para gobernar. Y están así que hay miles de peledeístas en las instituciones del Estado. ¿Cómo? Miles de peledeístas. ¿Escucharon? Ustedes lo saben. Y entonces, ¿por qué? Porque muchos PRMistas no sabían y no se prepararon. Cuando nosotros perdimos el 2000, les decía yo cuando llegué a mi casa, miren, prepárense que vamos a volver para poder. Y entonces se me acercaba y yo, vete a la universidad, prepara tu currículo que va a volver. Entonces eso le pasó al PRM. Aquí hay gente en las instituciones del Estado del PRM que no van a trabajar. Y han tenido que dejar gente del PLD dirigiendo. Porque hay muchos que no quieren ir al Estado y que a trabajar. Porque no se prepararon, no tienen un currículo. Entonces tú tienes gente del PRM que viene donde estés. Amaril y consigamos un trabajo. ¿Y qué tú sabes hacer? De esto no sabes hacer nada. ¿Cómo tú te haces? Si tú le dices, bueno, pues yo te voy a poner de conseja. No, yo no voy a estar de conseja. Pues te voy a poner de barra. No, no, no. Entonces, todo eso nosotros lo teníamos. Teníamos el personal preparado. Y ahora los compañeros de nosotros están trabajando, Amaril, incansablemente. Porque tienen sed de poder. Y cuando una gente está en el poder y pierde el poder, lo que quiere es llegar al poder de cualquier manera que sea. Retornar. De cualquier manera que sea. ¿Y qué? No están dejando un día de no hacer el trabajo. Lo están haciendo y lo estamos sintiendo. Sí. Mira, Luis José, yo vi en YouTube a ver la semana pasada en la Z. Me llamó mucho la atención que lo vi rodeado de mujeres. Y tú me acabas de externar que ustedes están haciendo un gran trabajo en ese sector de mujeres y juventud que son las columnas principales de todo proyecto político. Pero me llamó mucho la atención porque las mujeres somos las que vamos a terminar las elecciones. Pero claro. Y lo vi rodeado de mujeres. Mujeres y jóvenes. Están trabajando ustedes. Bueno, mira lo que nosotros. Leonel también lo veo en esa línea. Trabajando mucho el voto de la mujer. Nosotros, por ejemplo, la psicocreción número uno, se han hecho tres actividades de jóvenes que Johnny Pichardo la hizo en esta semana. Nosotros lo vamos a hacer en esta semana también. Y entonces la psicocreción número dos también esta semana tenemos una agenda. Y al final nosotros pensamos cerrar con una gran actividad de jóvenes nada más. Pero las actividades han sido bien concurridas y estamos concentrados en eso por lo que te decía ahorita. Todo lo que nosotros hemos recibido es más del 90 por ciento de juventud. Jóvenes que te decían a ti, era que yo no sabía lo que era el PRD o el PRM, como dicen ahora. Porque mucha gente, muchos jóvenes de eso, cuando yo inclusive llegaba a mi casa, la hija mía me dice, papi, vamos a perder. Todos mis compañeros de estudio me dicen que para dónde vamos. No han visto otro gobierno que nada más era PLD, PLD. Entonces ahora mismo esa juventud está diciendo, ah, pero es verdad lo que decían. Solamente el PRD cuando llegue es por cuatro años. Y me está dando a mí y yo caminando en la calle y viendo la reacción de la gente cuando vamos a los hogares. Porque nosotros tenemos una metodología de los esfuerzos concentrados que es casa a casa. Y ahí tú haces sentir de la gente, hay gente que te cierra la puerta. Ah, a veces de aquí, a veces... Está bien, pues es la democracia si tú no me quieres recibir, ¿verdad? Pero es la gran mayoría en el porcentaje. Porque la encuesta que salió de los otros días tiene mucha debilidad y muchas cosas que son de los errores que el mismo Acevedo reconoció. Entonces, sí, vamos por ahí. No vamos por ahí y... Oh, pero es la verdad lo que se está diciendo y se está sintiendo en la juventud y en los jóvenes. Vamos por ahí, licenciado. La encuesta Galo, que es una de las firmas encuestadoras con mayor prestigio en América Latina. Hay que creer en las encuestas. Al candidato Abel Martínez... Nadie puede estar gritando encuestas porque esas son cosas científicas. Ahora que una mano perversa cambia el número y cosas que las hacen en todas las encuestas. Es otra cosa. La Galo le da 15.6 a Abel Martínez. 22.2 a Leonel Fernández y 49.1 al presidente Luis Abel Martínez. No se refleja todo eso que usted está diciendo de todo ese trabajo que ustedes están haciendo y un candidato con esa puntuación. Yo le tengo que acabando de decir... ¿Cómo usted me explica eso? La encuesta la manipulan con perversidades. ¿Usted cree que el PLD va a estar por abajo de la fuerza del pueblo? Nunca más. Pero el candidato. Nunca. Usted lo puede poner como quiera. El PLD tiene su candidato y bien posicionado y creciendo. Mientras los otros van en declive nosotros vamos creciendo. Abel Martínez. Por lo que le estoy diciendo con la juventud. Abel Martínez tiene que preocuparse con esos números. Y no son esos. Con el 49.1. Sí, tiene que preocuparse. Oh, claro. Pero... ¿Tú sabes por qué? Porque cuando los otros días decían que él tenía el 69% de la popularidad, quiere decir que ha destinado unos 20 puntos en el ejercicio del gobierno. ¿Le había apoyado la convocatoria a huelga de mañana? No, nunca más. Nunca. No. ¿Qué usted le dice a la población? Es que los tiempos son muy diferentes. Hay muchas maneras de protestar. Porque es lo que decía Marilio ahorita. ¿Tú crees que es posible que es...? Oye, para que esa gente que está cagando esa goma, estén presos, estén detenidos. Eso es así. Sí. Este es un pueblo que necesita trabajar. Este es un pueblo que necesita que la economía se vaya desarrollando. Qué bien. Porque eso lo que hay es atraso. Hay muchísimas maneras. Hay que dialogar. En esos sectores, en San Francisco y Macoría, hay que llamar al diálogo. Ahora, que en muchas ocasiones el gobierno y ellos se reunieron y no le cumplieron. Porque ese es otro problema. La gente se desespera. En vez de tú estar gastando unos 9 mil millones de pesos en publicidad. Con 9 mil millones de pesos en publicidad, tú construyes 11 mil viviendas. A 780 mil pesos cada vivienda. ¿Tú crees que es posible eso? El PLB como quintuplicaba todos los medios de comunicación. 1.200 millones. Lo tenemos. Búscalo. Mensual. Y el PRM tiene 3 mil millones. Cálculalo. Mira, esa huelga, quien hizo el llamado a huelga, tiene muy buenas relaciones. Para mí está siendo dirigido por un líder de la Fuerza del Pueblo de Cienfuegos. Incluso en otro día yo veía cuando se hizo una huelga a un dirigente del Falco de San Francisco de Macorí decir, están los leones en la calle. Los leones están rugiendo. Yo, caramba, como que... Eso me llamó mucho la atención. Lo asocié de una vez a... A la Fuerza del Pueblo. A la Fuerza del Pueblo. Y el que hizo es llamado a huelga para mañana. Está muy ligado a un líder de la Fuerza del Pueblo de Cienfuegos. Así que busquen la cosa por ahí. Bueno, el gobierno tiene los organismos de servicios de inteligencia. No, no. Que justifiquen su sueldo esa gente. Va. Yo sé que esa huelga tiene su trasfondo. Sí, pero... Al gobierno del PRM que no se duerma. Pero por lo menos los comerciantes se están oponiendo. De desestabilizar el país. Sí, los sectores que se perjudican se están oponiendo y la clase trabajadora se está oponiendo. Es que hay nada más pie del país. No, no, no. Hay muchísimas maneras de protestar. La Constitución de la República lo está establecido ahí. No hay manera de que tú vengas a hacer rebuses del 84 que otra cosa, Marili. También ese caso de la Operación Hurón tienen que tener mucha cuenta para que no vayan a hacer lo del 84. Este pueblo no merece que lo fusilen en la calle. Ay, pero ¿y quién dijo que van a fusilen? Sí, pero la Operación Hurón es esa, ¿eh? No. Se va. No, no, no. Claro, que este pueblo no lo enchinche, que este pueblo se puede prender. Óyeme, no, no, no. Y no porque los partidos políticos estén detrás. No, 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 pero espérate. Es que el pueblo está pasando hambre, Marili, en estos momentos. No, 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 espérate. Hay que preservar el orden público. Ah, eso sí. Por eso digo que no estamos de acuerdo. Ah, no, no. La Operación Hurón es para preservar. Pero también que la Operación Hurón no comience a funcionar como el Ministerio Público. No. ¿Eh? De abuso. No se puede abusar. El Ministerio Público está abusando. Claro, abusa. Pero la mayoría del Ministerio Público lo nombró Danilo Madini. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y por qué tenemos un Ministerio Público independiente? El mismo Ministerio Público independiente solamente cambió una cabeza. Y los demás son todos peleveitas, la mayoría. ¿Ah, pero este Ministerio Público del Presidente? La Procuradora, sí. Ah, y nosotros no. No. ¿A quién no pertenece al Ministerio Público? Sí, pero... Mira, mira, no te metas. ¿Pero nombrado por el gobierno de ustedes? No, ¿y quién fue? Ah, el Consejo... Fue de nosotros. ¿El Consejo de qué? Fue de la Magistratura. Fuimos nosotros. ¿Y el Presidente de la Suprema de quién? ¿Pero qué? ¿Quién lo puso? Danilo Madini. Ah, ese Ministerio Público independiente que dice tu Presidente. No, pero ven acá, mi hijo. Ese mismo Ministerio Público, nada más cambió una sola cabeza. Ellos hablaban por Miriam y los otros fricales que instrumentaron el expediente de Odebrecht. ¿Quiénes son? Lo nombró Danilo Madini. ¿Pero quién lo rectificó? Y Leonel Fernández. ¿Pero quién lo rectificó? Hay un plazo. ¿Pero quién lo juramentó? ¿No lo juramentó a Jenny Berenice junta con... Mira, Germán. ¿No lo juramentó a Binader? ¿Y no se le venció el plazo a Camacho ahora? ¿De quién es Camacho? Yo no sé. Es del Ministerio Público independiente entre comillas. No, no, no. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes... No, pero Luis José... ...que con la misma vara que nos están midiendo a nosotros, lo van a medir a ustedes. No sé. Pues son muchos hechos. No sé. A Jenny Camacho lo encontró. A Binader ahí. Está ahí. Pero ¿por qué no lo han quitado? Porque ya ahora se le venció. Oye, menos fue Luis que lo nombró. Sí, pero... Incluso déjame darte un dato. Ya ellos notificaron al presidente de la Cámara de Cuentas. Amarili, ¿y qué tiempo tiene eso? No, 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 no. Lo van a... Amarili, pero ¿qué tiempo...? Mira, Amarili, y una cosa tan delicada con abusos sexuales. Eso es muy delicado. Sí, sí. Mira, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hablar. Antes de que se nos termine el tiempo, ¿a qué usted va a pirar ahora en esta elección? A que a veces el presidente de la República. ¿Cómo? A que a veces el presidente de la República. No, no, a que usted va a pirar ahora en las elecciones... No, no, pero a que a veces el presidente de la República. Yo soy presidente de la circuncrición número 3. Quieren decir que yo soy el juez. Ni a pira diputado, ni a regidor. ¿Cuántos años fue usted regidor? Catorce, junto con la dama. ¡Ah! ¡Felizmente! ¡Felizmente! Bueno, usted tiene mucha historia que contar. ¡Ah, Luis José! Ayer estaba mencionándote. ¿Es verdad? Juan Carlos Lito, amigo, tú en llave. Sí, sí. Buen muchacho ese. Y yo le dije, mira, me sentí muy bien porque estaba pensando en Amarili. Y como las dos horas viene Amarili y me llama, yo escuché esto, digo. Estaba mencionando a Aride. Es que este es un programa plural, Luis José. Yo invito a todos. Y nosotros hemos tirado la bandera a un lado siempre. Sí, no, no, claro, claro. Mira, Luis José, tú sabes que vendrá una recomposición del tablero del ajedrez político con esta alianza Fuerza del Pueblo, PLD. Por ejemplo, Marino Collante, que aspira a senador, el compadre de Danilo Medina. Va a ser sacrificado por el Móster de Martínez. Es que no puede. Eso no le va a traer consecuencias a ustedes. Es que, mira, a Amarili. No solamente en Santiago, ni en el Nacional. Lo primero es que se van a hacer los estudios como tienen que hacerse, las encuestas. Si Amarili es la que marca, el PRM no puede poner a otra gente. Yo lamenté cuando Amarili salió siendo la diputada de ahí para poner una gente que esté ligada al narcotráfico. Y sacrificarte a ti es sacrificar un símbolo del PRD. ¿Del PRM? Oye, tú eres PRDita de que naciste. Eso es así. Eso es nuevo. Es un invento nuevo que se dio hoy muy bien. Pero nosotros que fuimos compañeros juntos, yo sé de tu capacidad. ¿Y cuántas personas dependen de Amarili y Baré que no pueden estar donde tú quisieras tenerlo? Porque pusieron esa gente que no había necesidad de ponerlo ahí cuando tú ibas a ganar. Y el PRM iba a ganar sin ellos. Esos son de los errores que cometen los partidos políticos. En sacrificar líderes, verdaderos líderes, porque tú eres una líder natural. Me sentí bien cuando vi a Angeli, tu amiga, siendo regidora. Fuimos regidores juntos. ¿Cómo vamos a sacrificar los verdaderos líderes de las comunidades? Para poner gente que quieren venir a través de... Que tienen el dinero y hacer diablura. Que al final los partidos políticos son los que se perjudican. Sí, eso es verdad. Hay que corregir eso dentro de los partidos políticos. Porque eso le está haciendo un daño a todos los partidos políticos. Pero eso también va a ocurrir en el PLD. En todos los partidos políticos. Porque van a haber... Con estas alianzas van a haber sacrificios. Lo que te digo es que al final... Marino Collantes no va a ser candidato del PLD. No, no, no. Es que nosotros no podemos... En el caso del PLD nosotros seguimos trabajando porque si no se da la alianza. Porque puede ser que no se dé la alianza. Ok, ok. Y si los números de Marino marca mejor que el otro de la otra... Pero es que ustedes tienen que estar conscientes que si hay una alianza ustedes no se pueden quedar con las dos principales posiciones. Hay lugares que la alianza puede ser que se le dé a un solo partido. Va a suceder así a Marili. En muchos lugares puede suceder a Marili. Que para que se dé el consenso debe haber un equilibrio. No, pero claro que sí. En la conformación de los políticos. Pero lo que te digo es... Si no hay equilibrio entonces no va a haber alianza. Que dentro del Partido de la Liberación Dominicana nosotros lo que estamos concentrados es que a veces es el próximo presidente de la República. Ah, bueno, esa otra... Después de ahí para allá las cosas son de añadidura. Licenciada, recuerde lo que dijo aquí la licenciada Altagracia González. Sí. Que ella me lo ratificó a mí en esta semana. Que ella va a ser la candidata alcalde por la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago. No, es que sea una alianza, ya sabe, mi amiga, mi hermana, Altagracia, que la van a sacrificar. Lo más seguro irá como candidata a diputada por la UNO. Pero si hay una alianza en Santiago, PLD de Fuerza del Pueblo, el candidato va a ser... El 2 de junio vamos a ver con la reserva. El 2 de junio vamos a ver con la reserva. El 2 de junio vamos a ver con la reserva. Eso no está tan lejos. Perdón, último mensaje, llegamos al final ya, porque hablar contigo... Sí, muy poco. Te necesita mucho tiempo. Yo estaba desesperado. Vamos a darle la hora entera cuando vuelva. Sí, 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 sí. No, darle las gracias a ustedes, muy al menos. Yo le decía a la esposa mía, nada más, Marili, me hace un domingo a las 8 de la mañana a la televisión. Porque es mi amiga. Pero a usted que le conviene, porque está un toque de queda. Sí, yo lo sé. Lo ven todos los políticos de todos los partidos. Y que todos nosotros, los dominicanos, sabemos la situación en que se está viviendo en estos momentos. Y que no nos desesperemos. Si hay un llamado a huelga, tú puedes, con el caso de la huelga, quedarte en tu casa. No salir a la calle a tirar goma a la calle, a romper, a saltar un colmado con tanto sacrificio. Que esa persona tiene para montar su colmadito y un almacén y lo que sea. Que una gente, para poderse ganar su vida, entonces que vengan unos delincuentes. Porque los delincuentes se aprovechan de esas cosas para entonces saquear. Entonces, en eso nosotros no estamos de acuerdo. Y llevar a que las cosas se hagan, si se van a dar civilizadamente. También a las mismas autoridades, que también que sean prudentes. Que sean moderadas. A llamar al orden. Porque no hay necesidad de dispararle a nadie. Hay muchas maneras. Hay camiones con agua, que le tiran agua. La gente de que le tiran un chorrito de agua se manda inmediatamente. No hay que matar a nadie. No hay que tirar un tiro para nada. No queremos un solo dominicano que muera en ninguna circunstancia. Así que nosotros hacemos un llamado a que cualquier cosa que yo cree, yo creo que no se va a dar, que actuemos civilizadamente. Por el bien del país y por el bien de la economía. Y pensando en el turismo, que tanto daño le estamos haciendo. Muchísimas cosas que se están dando en estos momentos. Eso es verdad, señores. Ustedes escucharon lo que dijo Luis José. El PLD, él es el jefe presidente de la circuncisión número 3 de Santiago. El PLD tenía 28 intermedios. Ya lo llevaron a 58. Prácticamente lo duplicaron. Ya están trabajando en la selección de los presidentes de recinto, los delegados de mesa. Hay un texto árabe que dice, quien quiera sangrar menos en tiempo de guerra, tendrá que sudar más en tiempo de paz. Y eso es lo que ellos están haciendo, señores. PRM, despiertes, porque son colosos que están dormidos. Señores, hemos llegado al final de su toque de queda visión política. Nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias. 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 Gracias.